Como parte de la gira por la región Brunca, el presidente ejecutivo del INDER, Ari Regidor, se reunió con representantes de la Unión Zonal de Asociaciones de Desarrollo, Zavalito de Cotobrús. La idea fue escuchar las necesidades de los vecinos en temas como concesiones en franja fronteriza, propuestas de proyectos para desarrollar por medio de las asociaciones y otras iniciativas productivas. En la reunión también estuvieron presentes el director regional Brunca del INDER, Álvaro Chanto, y la jefa de la Oficina de Desarrollo Territorial del INDER en Cotobrús, Patricia Beita. Ellos serán los encargados de dar seguimiento a las solicitudes planteadas por los habitantes de la zona.